El Consejo Superior de la Universidad Popular del César, en sesión extraordinaria, desarrollada el pasado 17 de diciembre de 2021, convocada para ese propósito, realizó un análisis jurídico sobre el proceso de designación del rector de la Universidad Popular del César para el periodo 2019-2023, de acuerdo con el fallo del Consejo de Estado del 27 de octubre de 2021, con constancia de ejecutoria del 3 de diciembre de 2021, y del auto del 25 de noviembre de 2021, que negó su adicción y aclaración, también emitido por el Consejo de Estado. El Consejo Superior Universitario, respetuoso de las decisiones judiciales, una vez comunicado el fallo respectivo, convocó a sesión extraordinaria, desarrollada el día 17 de diciembre, para analizar desde el punto de vista jurídico, los efectos de las decisiones judiciales en comento. De acuerdo con el análisis del fallo y el auto ya comentado, se concluye que como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto de designación del rector, acuerdo número 036 de 2019, por la jurisdicción contenciosa y atendiendo a vicios advertidos por el Consejo de Estado, el Consejo Superior, de acuerdo a sus competencias y facultades, puede, primero, retomar el proceso cuya convocatoria fue autorizada mediante acuerdo 001 de 2019 por este órgano colegiado, a partir del momento anterior a la actuación que generó vicios en el procedimiento para la designación del rector, segundo, iniciar un proceso a partir de esta nueva convocatoria y calendario en los términos señalados en la normatividad interna de la universidad. En este orden de ideas, ya sea que se determine realizar un proceso nuevo o la continuación del anterior, solo será posible desarrollar las actividades propias del proceso a partir del próximo año, con el inicio del calendario académico 2022-1, fijado por el Consejo Académico, lo que asegura que se encuentren activos todos los estamentos universitarios. En virtud de lo anteriormente expuesto, el Consejo Superior Universitario fijará un calendario electoral en la primera sesión ordinaria del mes de enero de 2022, con el propósito de designar rector en propiedad de la Universidad Popular del Cesar. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.